Los Caminos de mi Pueblo Los Caminos de mi Pueblo Un programa de la Corporación de Televisión Comunitaria de la Unión Historias Personajes Sitios turísticos Y lo mejor de nuestros campos unitenses Los Caminos de mi Pueblo Para volver a vivir Por los Caminos de mi Pueblo visitó el sector de los Urrea Una pequeña comunidad ubicada al occidente del municipio Saliendo hacia la ceja En esas calles encontramos la casa de Doña Pubenza Una persona que reside en este barrio hace un buen número de años Ella, una activa mujer que tiene interesantes historias por contar del barrio, de su familia Y de igual manera de su participación en la banda del adulto mayor Vean, nosotros a este barrio llegamos como sin pensarlo El esposo vino a ver por aquí, es que buscando un solarcito y al fin le vendieron aquí el solarcito acá Pero en ese momento esto era una manga nada más Solo habían tres casas, solo habían tres casas, la de Don Pacho Gómez, la de Enrique González La de Apolinar que era la de allá arriba del morrito Y ya no hayan más casas acá Entonces nos encaprichamos fue de comprarla aquí en esta manguita Y nos la vendió recién a mi telamanga Y entonces ya compramos el solarcito En ese tiempo yo era muy enferma, entonces mi esposo compró el solarcito Que paséme la chocita Y ya empezamos poco a poco hasta que la fue haciendo con mucho sacrificio pero la hizo Esto era sin agua aquí, sin luz Entonces entre Enrique González nos prestó una cuerdita de luz de la casa de él Que quedaba ya junto a la de Don Pacho Gómez Y Don Pacho Gómez nos daba el agua Y fuimos haciendo la chocita acá Pero no, esto no tenía cara de nada Tanto que la entrada aquí era Unas pisaditas así en la mitad de la manga y ya Ya con el tiempo empezó a crecer Se expandiendo de que todo empezó Enseguida de nosotros Resulta que Este señor de aquí arriba Se me olvidó, ¿cómo es que se llama? Don, don, don Don Joaquín Don Joaquín Compró, le compró a Don Apolinar La casita de aquí del morro Y con la tierrita ahí Y ya después compró, le compró todo este resto de tierra Y empezaron ellos a hacer casitas Después el otro dueño De que el heredero Don Apolinar Era vender su alastritos aquí poco a poco Entonces ya todos eran haciendo la casita Y así fue como se fue formando el barricito Pero el barricito creció más Cuando llegó Don Joaquín Urrea Porque él sí trajo su gallada entera Trajo toda su familia Y todos van haciendo la casita Se puede decir que todo esto aquí para allá Es de ellos No, fue lo más hermoso Lo más hermoso que me ha pasado en la vida Y que me está pasando Yo con mi esposo me conocí en Medellín Yo trabajaba y él fue a prestar servicio a la cuarta brigada Él fue a prestar servicio a la cuarta brigada Y yo trabajaba por ahí Yo trabajaba allá Entonces ya nos empezamos Nos conocimos así de vista Una vez yo pasaba a hacer un mandado Y él estaba en una esquina Hasta conversando con una muchacha Estaba, sería la otra novia Yo no sé Yo casi estaba con la muchacha Y él me miró Y como que le caía en gracia Y él sí que me cayó en gracia a mí Eso hay cosas así Como un tropezón Como lo digo yo La canción un tropezón Porque yo pasé Y se mandaba Y volví, volteé Y cuando yo iba llegando a la casa Cuando las pisadas de atrás de mí Y se había ido a seguimiento Y ya me puso conversa Y bueno, y ya nos presentamos Y quedó la cosa así Y él quedó que volvía Y sí, siguió yendo por allá Y a conversarme Y hasta que al fin Ya nos hicimos amigos Y todo fue pasando Hasta que al fin ya Tanto que cuando me dijo Que él quería que yo fuera su novio En fin Le dijo, no, yo por ahora No voy a conseguir novio Seamos amigos Y dijo, pero ¿por qué? Le dijo, no Que seamos amigos siquiera Por pasar el tiempo Hasta ver qué pasa Entonces me dijo él Va a pasar el tiempo Bueno, yo quiero ser su amigo Para que pasemos el tiempo Y hasta aquí estamos pasando el tiempo Gracias a Dios Él prestó servicio Y a los días de los mesesitos De haber terminado de prestar servicio En la cuarta brigada Ya él iba de aquí A visitarme cada 15 días Cada 20, cada 15 Hasta que ya iba cada 8 días El último ya seguido Y dijo, no Aquí no alcanza para venir A hacerle visitar tan seguido Y yo de tan lejos Esto es mejor que nos organicemos Y nos casamos Nos casamos Y eran los pocos mesesitos De haber salido del ejército Y eso hace que yo tengo Mi felicidad completa Para decirle Para que son bobadas Bueno, mi mamá Nunca mi mamá no quería Que como que yo me saliera De la casa Mi mamá no quería Como que yo me saliera De la casa Ella no era muy a gusto Más sin embargo Mi papá No era que estuviera Aburrido conmigo Pero mi papá veía Que yo sí estaba Que yo sí que lo quería él Que si no entendíamos Le gustó como buena persona Y todo Y mi papá sí Me dio el permiso más fácil Y entonces ya Él habló con ellos Con mi papá Desde que Pues lo llevé A que lo reconocieron En la casa Mi papá Él le cayó bien A mi papá Y bueno Y así fue Que ya organizábamos Y nos casamos Nos casamos Y nos vinimos para acá A mí me decían todos Que yo Cómo iba a vivir por aquí Qué tan arriesgada Que veníme Para una vereda Posta Cuando esa era Para las Teresas Que veníme por acá Sin conocer a nadie Casi que ni la familia De él ni nada Que sin saber Qué clase de muchacho Era o qué Pero el amor es ciego Yo ya me entendía También con él Que yo decía No es que yo Sea donde sea Después de que me casen Voy con él Así sea bajo un puente Pero yo me casen Voy con él Y gracias a mi Dios Hasta aquí No he tenido No, no tengo nada Qué decir de él Y vamos para 53 años Y para mí Esto había el novio mío Para que son bobadas No, vea Nosotros vinimos Y a Posta Me tocó venir A vivir A la casa de los suegros Me recibieron bien Me recibieron bien ¿Para qué? Me recibieron bien Y yo me sentí También como bien Al principio Me daba mucha pena Y bueno Usted sabe que Uno es una otra persona Forastera Nunca llega pues Con tanta confianza Pero ellos me fueron Dando confianza Tratándonos bien Y ellos no me van En qué sentir a mí Ni como que yo tampoco Y ya les fui Como cayendo muy bien Y todos me aceptaron Muy bien Y ahí estuvimos Unos meses Vivimos con ellos Luego nos fuimos Para otra finquita Y enseguida A vivir ya Otra finquita Y así Como empezamos Y ya Ahí habíamos Once años En esa Vereda Pero yo no he sentido El tiempo Yo no sabía Hacer de comer Con leña Ni nada Pero Él me enseñaba Él muy querido Él me enseñaba Y me decía Vea mía La leñita Se ponía así Al laito El jogón Y él me prendía El jogón Que para que no me diera Duro por la mañana Y me decía En todo el día Usted le pone leñita A los laditos Que lo que Una va quemando La otra va calentando Cuando usted La mete al jogón Ya le prende Y no le echa Tanto humo Y así fue Lo que Yo no le entendía Bien Porque uno Enseñaba Medellín Todo con luz Todo lo bien Para venirse Para un campo Que casi Ni carretera Había para allá Entonces Pero él tenía Esa calma Conmigo Esa paciencia Y así Nosotros entendemos Muy bien Gracias a Dios Así empezó Todo Allá vivimos Once años En la vereda Y nos venimos A vivir Allá que era negra Como otros Tres años Y hasta que Llegamos acá A conseguir El solacito Porque yo Me enfermé Mucho Era muy enferma Entonces consiguió El solacito Acá Y dijo Le voy a hacer La casita aquí A gusto suyo Y todo como para usted Todo encerradita Y así hizo La casita Ahí estábamos Tenemos cuatro hijas Y ya no son cuatro hijas Ya son como veinte Y punta la familia Porque se casaron Y ahí tienen su familia Sus esposos Y bueno Todos son De acá Todos me han llegado Él era sido Siempre agricultor Entonces claro Él volvió del ejército Y siguió allá mismo En la finca Sembrando papas Sembrando agricultura Y eso es lo que hace ahora Él todavía Eso hace Nace Naita Segué Que está almorzando Está trabajando Aquí a la vueltecita Y él trabaja En la agricultura Y todo Yo he sufrido En este tiempo Pues de matrimonio Pero no por él Ni nada Sino porque He sido muy enferma Pero también Con la cuestión De que como yo Vivo tan bien Con él Y nos entendemos Tanto A mí no me No me pesa Yo sé que son cosas De Dios Uno estar enfermo No Ya verá que Él nunca me decía nada Él muy contento Se me llevó Cuando quedé En el embarazo La primera niña No hice Era mucha La felicidad De él Y Pero nunca decía Que bueno un varón Nada Si no Eso es lo que Ah que Que usted Que está esperando No Lo que me Diosito Nos dé Es porque Eso es lo que Nos merecemos Y él con la felicidad Todo contento Y tuvimos Y tuvimos La primera niña Que se llama Claudia Patricia No es una adoración Todas ellas Para mí Son una adoración Todas Todas cuatro Y Y todas Fueron mujeres Porque Mi Diosito No nos dio hombres Si Se amplió en la familia Porque Claro Ellas fueron creciendo Se casaron Y fueron teniendo Sus hijos Entonces ella También se fue creciendo La primera Fue Claudia Ella se casó Y tiene sus Tiene tres hijas Dos que hasta Por eso Están en sillitas De ruedas Porque ya son Enfermitas Y la mayor O sea que Ella tiene tres De ahí Se casó Luceli Yo no sé Ustedes Deben distinguir a Luceli Ella es madre Con un tarea Arriba En la En la guardería Bueno Ella Ella también se casó Y tuvo Otras Dos niñas Estuvo Ya tuvo Dos Ya también Crecieron Cada una Tiene ya La una Así como Luisa Es profesora En el cooperativo Una hija de ella Cindy Trabaja por allí En un Almacén Y Y así Ya ellas Cada una Tiene Luisa Tiene un niño Cindy Tiene una niña Entonces Por ahí Van creciendo más Tengo otra Que vive En Chalarca Ella Ella Sonia Esa también Tuvo Otros dos Y entonces Allá Es donde se van Creciendo Porque ya van Teniendo hijos Ya tienen También Ya la una Tiene Nieto O sea Que ya tengo Mi nieto Aquí tengo Otro nieto Con la que Vivía aquí Conmigo Que ella También se organizó Y también Y aquí Viví con el esposo Y el otro Hijo De ella Ay Cómo le digo Yo vea Viene a ser Nietos Son como Ocho Y viñetos Son A ver Cuántos Es que son Vives Cinco Cinco Viñetos Y ya Entonces se fue Creciendo Agarra usted La cuenta Vea Los nietos Los viñetos Los yernos Ahí se crece La familia Porque ellos Todos son Mi familia Si vea Es muy bonita Vea Le digo Que siempre Ustedes aquí En familia Es algo De pasar Cierto Así como Lucela Ella Ella se divorció El esposo Ella no Vive con el esposo Ella se divorció De él Pero Pero vive Con sus hijas Bueno Sonia La misma historia Sonia También Está con Con el esposo Pero no el propio Pero es una familia Muy completa Todos nos entendemos Porque así como El esposo de Sonia El propio Es muy de acá Es el que viene Ahora por mí Es muy de acá Porque nosotros Entre parejas Ustedes ahí Que uno se mete Cierto Y son cosas de ellos Nosotros no nos dimos cuenta Ni cómo Ni por qué En cierto caso Yo he resultado En el uno Para allí El otro para acá Cada cual Se organizó Claro que él no Él quedó con los chiquitos Y el crío Son dos muchachos Y ahí está Y Y no Nosotros no nos daban Que sentir él Y todos Todos No es que para qué Todos muy unidos Gracias a Dios Es que me acuerdo Hasta que ya Siempre en las navidades En un cumpleaños Ve hace poquito Ahora el 2 de octubre Yo cumplí Yo cumplí años Otra vez Entonces nos lo celebraron Como que el esposo Cumple Yo cumplí el 2 Y él el 11 Entonces Ahora nos lo celebraron En mitad de semana Para pues No a los dos Y no faltó Uno solo No faltó Sino El de Claudia Porque está trabajando En En Pues él está lejos De aquí trabajando Fue lo único Que faltó Pero fueron Nietos Vinietos Las hijas Muy unidos Es que esta familia Ha sido muy unida Gracias a Dios No tengo quejas De ninguna Como pobres Pero muy unidos Vea Hoy en día Yo he sido A mí me gustaba mucho Todo lo que es Sanos Y diversiones Porque Yo he estado En teatro En danzas En la gimnasia Y en la banda Ya cumplí 20 años En la banda Porque yo fui De las poquitas fundadoras A nosotros tocaba Empezamos esa banda Con tapas de ollas Con tarros Palos de escoba Y mirión de vamos Y Y a mí me ha gustado Todo eso Ahora pues estoy Algo retirada No estoy siendo en la banda Pero porque He sido muy He estado muy enferma Y he sido muy enferma Ahora últimamente Pero a mí me ha gustado Todo Todo Porque Yo soy como Rayo Cristal Me gusta todo Y el esposo Muy comprensivo Porque él es feliz Donde me vea A mí feliz Él dice Mija Si a usted le gusta esto Hágale Que yo donde le vea A usted contenta Yo también estoy contento A mí se me ofrece Una salida Con la banda En fin Y quién está al pie mío Él Es mi hija Empaque esto Empaque lo otro Ocho días antes Él ayudándome A preparar la maleta Que no se me olvide nada Y todo Y a mí me gusta Y Y yo en la banda Me divierto mucho Paso muy bueno Vean lo demás No fue la semana pasada Y nos fuimos Y Yo pasé Así enferma Pero mire Porque Que esto ahora estoy enferma Mire El tratamiento En la clínica Y todo Pero yo Yo brego a sacar ánimos Y yo me voy Yo paso muy bueno Gracias a Dios Bueno Hablar de doña Doña Pudenza Contreras Es decirlo con una palabra Ella tiene sentido Y pertenencia con la banda Ese amor por la banda Es una de las fundadoras Y se ha caracterizado Por ese compañerismo Por ese amor hacia el grupo Y por ese interés Que tiene también A su sección Y a su grupo Pues de compañeras En el tiempo Que yo he estado con ellos Que ya son 11 años He visto en doña Pudenza Pues Como le dije ahorita Ese sentido de pertenencia Y ese compañerismo De verdad que Es una persona Pues del mirar Es una persona ejemplar Porque Se destaca Por su liderazgo Y Lo irradia Ese amor que tiene Por ese grupo Que es la banda El adulto mayor Hemos estado en muchos sitios Acá en Antioquia En varios Pues en muchos municipios Fuera de Antioquia En estos días Estuvimos en el municipio Pues de Pácora Sus Caldas Hemos estado En San Bernardo del Viento Hemos estado En Río Negro Santander Hemos estado en Evéxico No, en muchas partes Esta banda Se ha desplazado Por muchas partes Del territorio nacional La banda Del adulto mayor Está conformada Por 42 adultos mayores De nuestro municipio Casi en su totalidad Les quiero comentar Pues que es un grupo Muy representativo De la tercera edad Aquí en el municipio Vienen de representar Al municipio de la unión En el municipio de Pácora Departamento de Caldas En el encuentro de bandas Desfilando entre mis montañas Que era un evento Clave pues Del cumpleaños Que tenía ese municipio Y fuimos invitados La banda Adquiere pues El puesto de honor A las mejores liras Y una de las mejores bandas Más organizadas Es para resaltar Que esta banda Hace presentaciones Con otras bandas Juveniles Y siempre Se trae en un lugar Un puesto de honor Y un reconocimiento También es recordar Que la banda Actualmente Es la banda campeona En la categoría Adulto mayor Para Brasilia Que fue El último concurso Que tuvimos En el 2019 Que por Cuestiones pues De pandemia Y Y todos estos aspectos Pues que Que nos tienen Aislados de estos eventos No se han podido realizar Pero es la banda Actualmente campeona Entonces es un Un ejemplo Un ejemplo De superación Un ejemplo Pues a seguir Un bonito grupo Que nos siento orgulloso Pues Mostrarlo Porque De una u otra forma Lleva En lo alto El municipio Pues de la unión Y lo representa muy bien En todas partes Del territorio nacional Bueno Los logros más importantes Como les decía ahorita Primer puesto O sea Ella Ha quedado varias Varias veces En el concurso nacional De bandas de marcha Para Brasilia En Medellín En la categoría Adulto mayor La banda también Me ocupó Puestos más importantes En En Iconia La banda también Me ha ocupado Puestos importantes Como la banda Campeona Y resaltar En San Bernardo del Viento Y Y muchos pues Que de pronto En el momento No recuerdo Pero La banda Siempre ha dejado En nombre De la unión Y en nombre De la banda Muy en alto Pero yo tengo Tan mala memoria Pero si vea Así saltona Le voy a contar Que yo me acuerde Me hemos estado En Bogotá Hemos estado En Garzón Huila En En Montpós En Ahora tuvimos Fue en Ahí para donde Ve que tuvimos ahora Y también No es que hemos estado En muchas partes Pero yo no me recuerdo Hemos estado En Medellín En 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 el retiro Allá fue donde Tuvimos la primera V de salida Que tuvimos Fue al retiro Y también ganamos allá Por primera vez A nosotros Nos ha ido bien En la banda Para que son bobadas Y hemos tenido Unos profesores Muy queridos El primer El primero Fue don Ramiro Y con él Nos fue un profesor Muy bueno Especial Que él fue el que Nos enseñó a todos Y recordando A doña Margarita Baldonado Que fue la que Empezó con la banda Y con nosotros Y la que empezó A enseñarnos Muy querida La extrañamos Mucho y todo Y ya llegó Don Ramiro Tuvimos con él También un tiempo Ya llegó ahora El profesor De ahora Se dice Que es bien querido También No, no hay quejas Trompezones Trompezones Como tenemos Todo el mundo En cualquier Trabajo que estemos En cualquier Con algún tropezón Hay Pero no decir Que disgustos Que Quebrarnos Por aquí el otro No Gracias a Dios Que no De las compañeras Que son unas compañeras Muy queridas Tengo para decirle Que ahí no hay Como que escoger Tanto el profesor Como las compañeras Son muy queridas Tanto que nos hacemos Mucha falta Yo me enfermo más Es aquí Porque yo estoy aquí Y no puedo ir Y yo Yo me paso triste Y me siento más enferma Pero yo puedo ir Y me siento muy contenta Porque nosotros Por decir algo Cuando salimos A vacaciones No nos volvemos Como a ver Cierto La una Para una parte La otra Para otra Y bueno Entonces nos vemos De vez en cuando De lejos Pero empieza otra vez La banda Y que ya nos juntamos Y entonces Es mucha felicidad Cuando nos encontramos De vuelta Todas juntas Porque en otras Pasamos Bueno Pero todas ¿Qué pasó ahí? No sé qué pasó Porque pidieron Como que los instrumentos Y sin duda No pidieron bastones Porque llegaron Los instrumentos completos Pero No llegaron bastones Yo digo que Ve que no los pidieron Y Y es que a nosotros Nunca nos han dado bastones Desde que empezamos Con el primer Bastoncito Que hasta los mandamos En otras mismas Con eso estamos Entonces Por eso ahora Estamos haciendo el reclamo Tanto tiempo Imagínense Y nosotros Nos estrenamos Un bastoncito Que era más barato Es cierto Que era más barato Pero Yo creo que Nos deben de dar Igual que los otros Estumentos Cierto Porque tenemos El mismo derecho Y entonces Ahora estamos Diciéndole al profesor Que haga el ánimo Y nos regale El bastoncito A nosotros Pero sí Pasamos muy bueno ¿Para qué? Lo mejor Que pudo haber pasado Es de todos Los problemas Que hemos tenido Es la banda Porque en la banda Todos hemos sido Muy felices Y hemos pasado Y hemos pasado muy bueno No No hay que No hay que decir nada Es muy completo Muy buen profesor Se entiende muy bien Con nosotros Si le toca llamarnos la atención Porque todo profesor De todas maneras También era más buena Claro que ahora Ahora yo no voy a decir Que no es buena Pero le digo Que es que Es muy distinta A la educación Ahora Ahora a tiempo Porque la juventud De ahora No es como Como era primero Que los niños Como más pasivos Como todo más sencillo Ahora usted ve que todo es Por cual es que Se transforma Un problema Y hay menos comprensión Hay como menos comprensión Que ahora tiempos Entonces yo sí veo Que la diferencia es mucha Por un lado es buena Porque son como Más inteligentes Más de todo Pero en otros En otras no Porque siempre uno Uno ve que Que el tiempo Que todo va cambiando Mucho El jardín Es otra actividad Que apasiona A doña Pubenza Esa tarea La entretiene Y ella felizmente Con sus maticas Las cuales Las cuida con gran esmero Además Tiene el frente De su casa Adornado con un bonito jardín Todo plantado Por sus propias manos Escuchemos a doña Pubenza Cómo es que ella Tiene este bonito hobby El de dedicarse Al cuidado De las plantas A mí le digo Que es que a mí Siempre me ha gustado Mucho el jardín A mí toda la vida Me ha gustado el jardín Y yo soy una persona Que yo no me puedo Quedar quieta En ningún momento Yo puedo estar enferma Puede ser De que yo pueda mover Mis manos O mis pies Aquí estoy Y a mí me llama Mucho la atención Siempre las maticas Yo digo Que donde no No hay matas No hay nada Es como si no hubieran mujeres Y yo me admiro mucho Por el jardincito Mire como tengo Todo el frente Eso Eso porque El dueño De la finca Y don Rodrigo Es muy comprensivo Y como sabe Que me gusta el jardín Es cuando ya Pavimentamos esto Primero mi jardín Era acá Pero como hubo que soltarlo Para Hubo que soltarlo Para ellos Para Adoquinar la calle Entonces ya le Él me dijo Tranquilitas A usted le gusta Su matica Siempre por el bordito Todo lo que sea Que a mí no me pesa Entonces yo por el bordito Me lo voy yendo Y como Gracias a Dios Hay que decirlo Que aquí han habido Unas juntas También Y acción comunal Muy queridas Y por ellos Hay acueducto Por ellos Ya se doquinó También Y entonces Todo Se va Va cambiando Mucho El secreto No Sembrarlas Con harto amor Estar muy pendiente De ellas Echarles Sabonito Bañito De vez en cuando Y como yo salgo Con mis maticas Yo hasta les converso Yo me levanto Por la mañana Y yo miro Mis maticas Como están Si les falta Aguita Les he hecho Y yo vengo Ay como está Bonita Talaico Me llame Floricio Esta Vea yo tengo Un palo de café Y usted no me cree De donde me traje Ese Una vez que fuimos Armenia De por allá Me traje yo Dos granitos De café Hasta pues Lo hace cruciosa Porque yo Desde chiquita Me estaba En la zona cafetera Y como el café Es dulzudito Yo cogía Dos granitos Y me los chupé La mielita Y me eché Las almenditas Al bolsillo Y yo me las voy a llevar Llegué aquí Y dije Voy a sembrarme Estos dos granitos Que mi diosito Me haga prender Estas dos maticas Aquí Ay yo las sembré Con esa devoción Y yo Ay mi diosito Que me prenda Mi maticas Y mírelo Ahí lo tengo Y yo es así Yo todo Todo lo que mi diosito Haga por mí Hasta en una mata Yo soy sembrando Le diciendo Ay mi diosito Que mi maticas Peleche Que mi maticas Estas los otros Y de vez en cuando Yo también Cojo una goterita De aguita bendita Que no nos falta Y me da por Recharle una goterita A la otra Agua que lo echa Y yo se las echo Y así Ya bonito Pero yo vivo Toda hora Pendiente de las maticas Principalmente Estas que son muy delicadas Los besitos Eso Porque se duerme Muy fácil Si usted no le echa agua Pues en dos días Ya están marchitándose Pero el resto Yo le lucho ahí Germán Urrea Hace parte de esta familia De la cual se colocó El nombre de este sector Él tiene una tienda Que surte Y cumple con Con las necesidades Básicas De las personas Que viven en este barrio Y también De otros Que llegan de visita El tractor Los disfraces Y otras actividades Hacen parte De la familia De los Urrea Los Urrea Los Urrea Prácticamente Para las afueras Para las afueras Que en esa época Eran cuatro casas No más Prácticamente Y nos vinimos Para acá Para este sector Y ya mis hermanos Se fueron creciendo Se fueron organizando Y cada uno Fue haciendo su casa Y nos vinimos Al arte Al arte de jalar carga Pero es que Igual nosotros Hemos sido Arrieros Toda la vida Mi papá Eso fue lo que nos dejó Nos ha dejado Como también Como legado De 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 El arte De ser arriero Que eso es un arte De jalar carga Mi papá Jaló carga Con mulas Ya después Comenzamos con coches Coches tractores Y tractores carros Y ahí nos hemos ido Yendo arriendo Carga de las veredas De La Unión Y acá estamos Y lo mismo Igual Digamos yo me dediqué Más a la tienda Hace muchos años Yo me dediqué Para Medellín Toda la tienda Y después vine para acá Y hace por ahí Dieciocho años Monté la tienda Acá en La Unión Y ahí va la tiendecita Y nos da la papita Gracias al señor Aquí trabajamos varios Pues la mujer Y una hermana Si no la familia mía Si se disfraza Pero por ahí En las islas de la papa O mis hermanos Antiguamente También se disfrazaban Mucho En la época de Jalón Y yo tengo Un grupo de amigos Que nos disfrazamos En esta época Si Dios quiere Este 31 También Si Dios quiere Vamos a salir Un rato ahí disfrazados En eso estamos Pues en el proyecto De hacer el disfraz Y salir por allá A compartir con la gente Con los niños El disfraz No digamos Fue duro Fue duro Porque todas las maneras Los horarios Fueron complicados No es fácil No es fácil No es fácil Uno decir Que tenía que Cerrar una hora O estar pendiente Que si vendía algo Bajo de cuerda Que porque Lo rejañaban Pero sin embargo La administración Fue flexible Y sin embargo Se trabajó Y gracias Nos ha ido bien Que era complicadito Sí Y ahora está muy complicado Porque no sé Si es por esta pandemia Que todos los productos Están muy caros La canasta familiar No sé Ese iba En qué quedó Pero eso parece Que si lo hubieran montado Ese iba normal Porque está costosísimo Los productos lácteos El aceite costoso Muchos productos De la canasta familiar Muy costosos No la tiendecita No la tienda Cuando comenzó Comenzó Con ese enfriador Fiadito Comenzó con Con crédito Y se ha ido pagando Y nos ha ido dando La comidita Gracias a Dios La tienda Por aquí vive La mayoría De la familia mía Y muchos vecinos Colaboran Y compran aquí La lechita La papita O el revueltico Aquí se maneja Hasta destornilladorcitos Tornillitos Un alicate Un no sé Silicona Tubos de agua Pedacitos Para un desbare Aquí se manejan Cositas Como para desbarar La gente Y esa es la idea De la tienda Como que la gente Se desbare Al menos del producto Y gracias a eso La tiendecita Pues nos ha dado La papita Lo que yo le digo No importa La idea no es Tampoco nos llenarse De plata Sino vivir bueno Con lo poquito Que se tenga No, nosotros Manejamos coche Yo tuve un tractorcito Traíamos carga De las veredas Y todavía Todavía tengo ahí Un carrito Donde también se chivea A veces Dejar la carguita O se mueven Electrodomésticos Y cositas Se trabaja Gracias a Dios Eso, o sea Nosotros hemos ido De la carga Y todavía Lo seguimos siendo Y aquí estamos en eso No, no Por aquí Mucha calidad humana Incluso acá Hemos hecho El pesebre navideño Para el sector Y vienen muchos Vecinitos Incluso aquí Se le dan regalitos A los niños Del sector Y algunos Que vienen también Se les da regalitos La administración Nos ha colaborado Con eso a veces Dándonos Donándonos regalitos Sumicol Claudia La de la bomba Nos ha dado Nos han dado Regalos geráneos Nos han dado Nos han donado Regalitos Para darle A los niños Del sector Porque acá Hacemos una navidad E incluso a veces Antes de la pandemia Se reunían Día tres familias Y hacían Hacíamos Una chocolatada Un buñuelito Con empanadita Vamos a ver Si rescatamos eso Este año otra vez Si Dios quiere Y de pronto Ahorita Que ya Ya de pronto Estamos sin Esa enfermedad Tan Que nos cogió Tan deprisa Y nos enredó Mucho Pero ahí vamos Entonces la idea De pronto Es retomar eso Para los regalitos Con los niños Aquí alguien se disfrazaba De papá Noel Con un megáfono Y daba regalitos Se rifaban Ancheticas Y cositas Y eso es la idea Con la tienda De pronto Que motivara A todos los niños Del sector Y el sector Es muy bueno Antes muy unida Hasta el momento Pues Si ya Incluso una reunión Para ver Cómo se cuadraba De pronto Quienes se iban a encargar De hacer cositas Entonces se están reuniendo Ya Se están reuniendo Porque la idea Es Primero hacer el pesebre Para ver Quienes se encargan De las novenas Cada día uno Un día otro Un día otro Y por familias Y si hace algo bonito Y es por los niños Porque pues uno ya está grande Pero uno le saca Mucha gracia a todo eso Pues imagínense Que nosotros También nos disfrazamos Entonces nos gusta el cuento Pues hasta el momento Gracias a Dios Nos reunimos acá en la casa O en la finca Y se mata un marranito Nos vamos para la finca Compartimos allá Sí, nosotros vamos para allá A veces digamos El 24 También es allá En la finca Donde mi hermano Y Y hace ya los aguinaldos A veces les llevan A los niños los aguinaldos Incluso hace Esconde el niño Dios Y a veces los aguinaldos Y a veces el día 16 Hasta el 26 24 25 Y dependiendo pues El día que Que caiga el festivo O se corren O el 31 También el 31 Se hace la reunión En la casa Es más tradicional El 31 Reunirnos Que el mismo 24 Nos reunimos más El 31 Mi madre siempre nos ha dicho Que si quieren arrancar Por la de las suegras Arrancamos Por la de las suegras Y el 31 Si es más familiar Así estamos Y así nos reunimos Año con año Hasta el momento Gracias a Dios Pues no Bien, bien Gracias a Dios Pues El pueblito ha tenido Problemitas Digamos así Como de orden público Hace días Pero no ha estado bien Está mejorando Gracias a Dios Estamos pensando Que de pronto Las administraciones Sigan fomentando mucho Lo del turismo Y todo esto Acá en la Unión Digamos ahorita Con lo de los disfraces Hubiera sido muy bonito Si la administración Se hubiera unido Con un tablado Con los comerciantes Porque a nivel de que A nivel de acá De la Unión Ha habido mucho Mucha acogida A los disfraces Los adultos se disfrazan Pero no hay una pasarela Para que salgan Y de pronto Incentivarlos Con algo A los adultos A los niños Y que ver que es algo sano Que es algo bueno Y que la gente De otras partes Vengan Y vean que este pueblito Tiene Tiene mucho Por mucho turismo Tiene los disfraces Muchas cositas Por hacer De verdad que sí Cercano no Igual Bien O sea Aquí en el pueblito Cercano Seguir envejeciendo Y lejano Que de acá Que de acá me vaya Pero con los pies Para adelante De este pueblito Esa es la idea Alejandro Gallón Es un reconocido Personaje En las calles De La Unión Y que también Tiene su residencia En este sector Occidental Del municipio De La Unión A este sector Yo compré Un solarcito Acá donde Pastor Narváez Que él tenía Tres solares acá Entonces Vendieron unos solares Muy baratos En ese tiempo A mí me valió Dos millones trescientos Y era barato En ese tiempo Era barato El solar Porque a los días Y yo fui De los primeros Que construía Aquí en esta En toda esta entrada Eso era puro Pura manga Yo fui de los primeros Y ya después Fueron construyendo Todas estas otras casitas Y aquí en el barrio Los Borreas El que primero Llegó a vivir A ese barrio Fue Don Joaquín Que compró eso Cuando tenía los coches Los tratores Tenía todo El hombre fue el pionero Aquí en este barrio Y vaya Como está crecido Ya Inclusive Va a haber un colegio Ahí atrás Para el cementerio Colegio Guardería No sé qué Entonces Esto ha crecido mucho De los mejores barrios Que hay en este momento Aquí en la Unión Nos sentimos orgullosos El barrio Los Borreas Es una verraquera De barrio Ha crecido mucho Ha crecido mucho Y va para adelante Va muy bien el barrio Hay juntación comunal Ahí Está muy organizado Yo creo que este diciembre Vamos a celebrar Con Marrano Y todo aquí Con la gente Los Borra y todo eso Porque de todas maneras Hay que aprovechar este diciembre Que ya nosotros No nos tocó celebrar Pero Por aquí hemos sido Muy animados Para los niños Para toda Y para toda la gente La gente muy unida Alejandro Es el lotero El popular lotero De la Unión Perrino Alias Perrino Y me dedico A vender lotería El chance Y a jugar billar De vez en cuando ¿Por qué? Porque estamos En el En toda la puerta De la Unión En toda la entrada Y Y Y esto por acá Va a ser De lo mejor que haya Cuando ya monten Monten el colegio Allí en el cementerio Y todo esto Va a ser una belleza Don Julio Es otro reconocido Comerciante Del municipio Y que parte De su economía Se establece En el sector De los Urrea La comercialización De pipetes de gas La realiza No solo en su barrio Sino también En gran parte De la zona urbana Y rural Del municipio Empecé con la venta De gas Hace Hace 20 Hace 20 años A mí Vino un muchacho De Andegas Que Esa empresa Se acabó Y Me puso A vender gas Y Ya seguí Con De estas pipetas De rosco Y ahora Hace por ahí Hace por ahí Siete meses Estoy trabajando Con gases De Antioquia También La 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 pipeta Amarilla Es un poquito Más Menos Costosa Costosa Y la Y la Azul Es un poquito Más Más Costosita Pues sí Pero De todas Maneras De todas Maneras Hay gente Que le gusta La red Y hay gente Que no le gusta Yo Yo de todas Maneras Distribuyo Aquí en el pueblo Y distribuyo Para las veredas Yo trabajo Con el hijo Mío Yo trabajo Con el hijo Mío Y Y distribuyo Para todas Las veredas Para donde Me llamen La La pipeta De La pipeta De De 40 Está a 74 mil pesos La de 30 Amarilla Está a 64 En este momento La pipeta azul De 40 Está a 84 mil pesos Y la pipeta Azul De 33 libras Está a 72 mil pesos Sí Eso siempre está cariñoso Pues de todas Maneras Yo cuando inicié Con esto Eran 6 8 mil pesos La pipeta 10 12 mil Fue subiendo Fue subiendo Y Y esto En la actualidad La pipeta En la actualidad Todo esto Es más caro Esto de todas Maneras Yo tenía El negocio En la casa En la casa En un solarcito Entonces Entonces ya La autoridad Ya me Me dijo Que De todas Maneras Me tenía que salir De la casa Porque eso Era un problema En la casa Entonces Vine aquí Y cuadré Con dos pastores Y hice la bodeguita Y empecé a trabajar A la gente Que quiera utilizar Mis servicios Me puede llamar Al 311-739-9088 O al 311-647-3767 Pues de todas De todas maneras Gracias a mi Dios Que a mi no me ha pasado Pues en lo que yo llevo No me ha pasado nada A mi se me han prendido Las pipetas Y yo las he apagado Pues usted sabe Que en esto Lo que Lo que Lo que basta Es la experiencia Porque digamos Si usted Cualquier vendedor Va y le lleva La pipeta Se la deja floja Se la deja conjuga Es un problema De todas maneras A la población Del sector rural A ver si Si nos colaboran Comprando las pipetas Aquí en Julio Gas Y la población Del pueblo Por los caminos De mi pueblo Se desplazó A otra región Del municipio En esta segunda parte Del programa Fuimos a conocer El famoso sector De la cueva Ubicado en la vereda San Juan Allí conocimos Algunos habitantes Que nos contaron Sus vivencias Y experiencias Que habitualmente Hacen parte De su diario vivir La gente de la cueva Es una gente Muy unida Muy amable Muy respetuosos Se dedican a sembrar Papa Fresa Y además Los invito A que vengan A esta vereda Más exactamente En el sector La cueva Bienvenidos a todos No pero en esta casa Vivimos Papá dice que tiene esta casa Desde antes de casarse La primera vez Y ya murió mamá Y ya después Cuando se casó Con un taura Y ya Estaba cuatro años Que la mataron a ella Primero El camino era así Que había que sacar Si había un enfermo Lo sacaron a sacarlo En camella Hasta que hicieron Esta carretera Que debe tener Por lo menos Cuánto Después de 78 Hicieron esta banca Para salir a la central Y el camino Para ir a la escuela No pues cuando Venían esas máquinas Trabajar Con eso tenía que trabajar Casi toda la semana Para poder medio limpiar El camino Y después ya Después cuando ya Iban a hacer Las obras del camino Y después ya Cuando ya dijeron En el municipio Que entraran A arreglar el camino Para la escuela Amigo por acá Se levanta uno la vida Rebuscando Con lo que se pueda Se cultiva Hortensia También hay un cortecito De proyecto Para sembrar fresa Y También se tiene Un entable Para engordar pollos Amigo El cultivo de la hortensia Pues Se siembra el colino Y después de que se siembra Se puede demorar Ocho o nueve meses Para estar produciendo Amigo A ver los pollos Se demoran por ahí Unos Tres Tres meses y medio Para salir Después de que se compran Y se cuidan Con cuido De engorde Y con cuchuco Para las carneserías Se vendía Cuatro mil doscientos O cuatro mil quinientos Puegos El kilo Y pues Queda muy poco Porque el bulto De cuido Está muy caro Está por allá Noventa Noventa y cinco mil Puegos El bulto No Pues me trajeron Unos cuñados Por aquí Y pues Me pareció Como bueno Esto por aquí Para uno vivir Bueno trabajo Para todo Porque es que Por abajo Y tengo muy malo Demasiado malo Por allá Y por aquí Demasiado bueno Y por aquí Andando Paseando Estaba por allí Veniendo del 40 Y Entré por aquí Andar Ah no Excelentemente Excelentemente Le digo pues que Mejor dicho Un pueblo como este Pues yo no lo he visto Y a que me dedico A trabajar la flor Manejando flor Que más hace uno Los pobres Trabajar y trabajar Pero ustedes que dicen Cultivo de hortensia No Eso es un proceso grande Proceso bastante largo De tanto de la siembra La corta La programación No Eso es un cultivo Bastante maluco Pero bueno Hay que bregarle Que más hace uno Que lucharle Como todo Si gracias a Dios Amañadísimo Gracias a Dios Un pueblo pues Excelentemente pues Yo no lo cambiaría No lo cambio por ninguno Por ningún pueblo Acá llegamos Porque necesitamos Casita para vivir Y la veña Nos la prestó El negocio Si lo manejan Las señoras Yo no Hacerle rotos Ahí robándoles Cositas de vez en cuando Seriamente ¿No es cierto Mija Las ganancias Las tiene que Explicar ellas Porque yo antes Lo quiebro Algo parecido ¿Cierto? No es la verdad Mija Porque es que ¿Para qué va a poner El vecino Que es por ahí Al frente Véalo Este muchacho Me dio el número De la dueña Yo la llamé Y la señora Me dejó Venir a vivir acá Yo comencé Hacerle mantenimiento A la parcelita Tiene casi una cuadrita Terreno La iguaraño Le coloqué Te lejos No le sostengo El acueducto Servicios Y mi Mantenimiento Jardincito La señora Es muy fundamentosa Si usted mira La cocina Las hojas parecen Espejos Entonces todo el que viene Se amaña con ella Me encanta Pero yo no No figuro en nada Pero si chismos Yo en lo que más puedo Y colaboro Usted también no me creyó Está que ya te la vio Está que no me la creyó No, si Si esta mía Que ya tengo Jamás de chismoso Estaba pensando en poner acá Una carrera Con premio especial En este sector Sea premio de montaña Por el altico O premio especial Como en el sector tendido Y los invito A que apoyemos el ciclismo Y de una vez Tengamos por acá Una concentración Acá le regalamos Parte de refrigerio Y nosotros lo vendemos barato Y les viamos Si usted merece Bien pues hermanito Ya lo atienden La dueña de la casita Como que le Tiene entendido Que le prestó una platica A ella Y con eso empezó A ir produciendo Y ya con ganancias Del mismo negocio Y aportes por ahí De lo que ella produce Y otras cosas Fue sosteniéndolo En el momento Está deterioradito Pero en un tiempo Funcionó por ahí Pues con mejor Mecateaderito Algo de Desbare para el diario Del mercadito de la gente De vez en cuando Se le vende gasecito Y se le regala Lo que se puede Cuando me iba a quitar Leche Compartimos la lechita Y con los que podamos Pollos de engorde Por ahí Empanadas Papas con huevo y carne Tortas de chócolos Juguitos Pues ya lo que es Gaseosita Y eso Mecate Fin de semana Le revuelve chorizo Y muchas cositas Mucha carnita Y mucha Todo lo que es comida Si los invito Acá en el medio Es muy fácil De llegar En medio De los dos ríos Piedras El río Piedras Está a nueve kilómetros Y el río San Miguel Más o menos A diez y medio Y entonces En el alto de Villa Fernanda Me van a encontrar Para acá Les invito Que se peguen El relajito Porque es un panorama Muy bueno Muy cerquita A la cordillera central Que le reparte agua Al río Cauca Y río Mandalena Estamos en el sector De La Linda Entre Sonzón Y el Carmen de Lloral ¿Cierto? Vea yo vivo A mi negocio Está ubicado A nueve kilómetros De La Unión Vía Sonzón Acá se venden Unas empanadas Muy buenas Pasteles de pollo Los fines de semana Una atención excelente Me colaboran mis hijas Y gracias a mi Dios Me está yendo muy bien Sí Como empieza Toda persona Sí Comencé Pues así Vendiendo acá Y sí Cada día Me ha ido mejor Y entonces Sí Yo invito a la gente Que vengan por acá Despeguen la pasadita Por aquí muy amañador Muy bueno Y gracias Este lugar Se llama Alto La Paulina Aquí ofrecemos Servicio de restaurante Restaurante Manejamos Desayuno Almuerzo Asados Comidas Y servicio de bar Todo lo que Está en el bar Bueno Entonces Quiero invitar A todas Las personas Del municipio De La Unión Y municipios Aledaños A que nos visiten Que es un lugar Muy agradable Y tratamos De atenderlos Lo mejor posible En la vereda San Juan También encontramos A Julio Y su agrupación Los cuales Engalanan De manera cultural Y musical Nuestro programa Este es un trío De amigos Que interpreta De diferentes Géneros musicales El día De hoy Escucharemos A Julio Y su grupo En versión popular Y con el sonar De las guitarras Despedimos Por el día De hoy Por los caminos De mi pueblo Como serpiente De emborrachando De emborrachando Mi pena Y mi pecado Por haberme creído De mi trata Su mal querer Su mal querer Ya lo he perdido Mi corazón Lo tengo enamorado Por eso voy Buscando olvido Y maldiciendo A cada paso A verte amado Yo soy un falla Que hasta ha bebido Recordando A un amor Que lo ha engañado Aunque se rían De milos Que no saben Lo que es amar Y querer Con gran locura Rodaré Por el pango Como nadie Y ahogando Colores Por la mi amargura Con gran locura Los amos Yo los recuerdo Que ando borracho Llorando Mi amargura Su mal querer Ya lo he perdido Mi corazón Lo tengo enamorado Por eso voy Buscando olvido Y maldiciendo A cada paso A verte amado Yo soy un parián Que hasta ha bebido Recordando Recordando A un amor Que lo ha engañado Aunque se rían De milos Que no saben Lo que es amar Y querer Con gran locura Rodaré Por el pango Como nadie Y ahogando Por el pango La mi amargura Porque mi amor Se ha ido Es mi vida Maldada Solo queda de mil Los recuerdos De una vida Pasada Todo lo que curamos Un día Patricio Te olvidó Nunca esperé de mí Nada, nada Arrénate De tu Se adotar Que todos Tus errores No puedo Perdonar Y la Dios Que mañana No tengas Que venir A mi lado A buscarte Y sea yo Quien te haya olvidado Y tenga que olvidar Contigo fui sincero Yo nunca te engañado Las dudas y los celos Hicieron que todo terminara Yo solo te deseo Que aquí te vaya bien Yo no quiero que vayas Y encuentres Que te pueda querer Nunca esperé de mí Nada, amor Arrénate De mi Y de todo Que todos Tus errores No puedo Perdonar Y la Dios Que mañana No tengas Que venir A mi lado A buscarme Que sea yo Que el día Yo le hago Que tengas Que llorar Los Caminos De mi Pueblo Los Caminos De mi Pueblo Un programa Un programa de la Corporación De Televisión Comunitaria De la Unión Historias Personajes Sitios turísticos Y lo mejor Y lo mejor De nuestros Campos Unitenses Los Caminos De mi Pueblo Para volver a vivir De mi Pueblo De mi Pueblo Y lo mejor De mi Pueblo De mi Pueblo De mi Pueblo Gracias por ver el video